Muy buenas a todos de nuevo, gente Silla de Youtube ¿Dónde estamos? Estamos en la final de la Copa Confederaciones Brasil jugando como local, España visitante Está Ronaldinho que está diciendo ¿Cómo nos ha podido tocar esto? ¿Cómo nos toca España? Pues Os ha tocado y ahora venimos a la final A ganarla como llevamos haciendo desde la Eurocopa 2008 Ahí está Brasil que empieza sacando ya que juega como local Comienza el partido Pato con Neymar, Ronaldinho David Luiz, uish, casi Coge el balón ahí, ahí está Chavito Hernández Navas, Navas que abre para Pedro Madre mía, cuidado, 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 cuidado Porque la tenemos, no, no, Pedro, haberlo intentado Llegamos a haber marcado en este minuto Y Brasil se hubiera venido abajo desde el principio Está Chavito, despeja Thiago Silva Es muchísimo más alto, Pato La tiene, uuuh Entrada bastante agresiva de Piqué Pero que no ha visto tarjeta No comencemos así Que estamos en el minuto 7 Hay que estar tranquilitos Ahí está Sandro Dani Alves La tiene Haciéndole cara a Iniestita Recupera a España Cuidado con Neymar, Casillas Vale, vale, tranquilos Porque tenemos aquí al Santo Al Santo que nos salva siempre En las situaciones más complicadas Bueno, perdemos el balón a lo tonto Ronaldinho, Fernandinho Y recuperamos a lo tonto también Ahí está Chavito Alonso Chavito Alonso con Jordi Alba Tenemos que buscar aperturas Iniesta Silva Pedro Pedro, que ve el desmarque de Navas Pitan fuera de juego Pero si es fuera de juego Ha sido por lo mínimo Sí Por un pie Donde no tenía que estar Ahí está Marcelo con Thiago Silva Sandro Sandro para Ronaldinho Uf Xavi Relax Xavi, por favor Amarilla para Xavi Por suerte Xavi no es un jugador Que digas Se va a picar O lo que sea Así que No creo que acabe expulsado Ahí está Ronaldinho Tiago Silva Y Ramos al salto Sal Casillas Sal Bien Bien, bien Hemos empezado fuerte Pero ahora Brasil Está cogiendo la iniciativa De nuevo Navas He puesto a Navas Porque se hizo un partido impresionante El otro día con Italia Muy bien Iniesta En la anticipación Ahí está Jordi Alba Silva Jordi Alba de nuevo Iniestita Alonso Alonso con Xavi Xavi con Pedro Pedro que ve el desmarque de Navas Bueno, no, no había desmarque Buena Navas para Pedro Pedro con Silva Al primero Gol Gol, 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 gol Gol de Silva Vaya golazo Al primer toque Vamos a verlo repetido Ahí El pase que dio en Marcelo Lo consiguió coger Navas Se pone Marcelo Y el pase Al primer toque Con el disparo De Silva Consigue batir A Julio César Que mira que es complicado Batir a Julio César Y marcar el 0-1 Para España En el minuto 29 De la primera parte Sí señor Se adelantan los visitantes Ahí está Iniestita Pedro Pedro buscando el desmarque De Navas Que le hizo antes la pirula A Marcelo De nuevo Pedro Gol de Pedro Sí señor Gol, gol, gol De nuevo Marca Otro canario Esta vez Pedro Ante Silva Vamos a ver Repetida la jugada El desmarque De Navas Por banda derecha española Y al primer toque De nuevo El disparo De Pedro Balón imparable Por el lado Derecho De Julio César Saca de nuevo Brasil Le han caído dos goles En lo que serían Cinco minutos de partido Ahí está Sandro Fernandinho Yeah Bien, 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 bien Bastante bien Fernandinho Sí con la pelota Fernandinho Cuidado la apertura De Ronaldinho Se la ha jugado ahí Eso podía haber sido Penalti Perfectamente Xavi para Arbeloa Xavi Alonso Alonso con Jordi Alba Vamos a ver Si vemos aperturas De nuevo De esas como las de antes Está haciendo mucho daño Navas Por su lado Míralo, míralo otra vez Míralo otra vez Navas que se mete Otra vez Navas con Pedro Gol, 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 gol Tercer gol de Pedro Vamos 0-3 Para España Marca otro canario Mira Como está haciendo daño En ese lado de la banda Navas Bueno Creo que es la tercera asistencia de Navas Segundo gol de Pedro Un gol de Silva 0-3 Y nos vamos a ir a la segunda parte Con 0-3 A favor de España Y está Fernandinho Arbeloa que la da Pero se acaba La primera parte Vamos a ver 0-3 para España 61% de posesión Estamos dominando el encuentro totalmente Y sacamos Empezando la segunda parte Está Pedro Con Iniesta Iniesta con Navas Navas que ve a Pedro Era fuera de juego igualmente Así que no nos cuenta Ronaldinho Brasil tiene que cambiar el chip Sí o sí O sea Tiene que ir a atacar No pierde nada Por hacerlo Y ahí está Jordi Alba Metiendo el balón para Pedrito Vamos Pedrito La carga de David Luil Es muy grande para Pedrito La verdad Pero si hubiera querido Se hubiera ido por velocidad Ahí está Iniesta Iniesta que ve la apertura De Arbeloa Mira como sube Bien Arbeloa Bien Pedro Bien Silva Todos muy bien posicionados De nuevo ¡Qué bolazo! Madre mía Iniesta Aparece En otro momento Por uno Vamos a ver Ahí como recuperó Delante de Neymar De Arbeloa Como fueron dando Pases tras pases Y una mala Y bolazo Isabel asiste El día de Sipa Bolazo de Iniesta Que pone el 0-4 Para España Madre mía Madre mía Como está goleando España A Brasil En su propia casa En realidad está muy complicado Que pase esto El día 30 En la final Pero también estaba Por ejemplo Complicado Que le metiera Todos aquellos goles Que metió España Italia En la Eurocopa Pero se los metió En la final También porque expulsaron A uno Pero lo hizo Está Pedro Que casi mete el quinto El recorte ahí De Navas Nos vamos al quinto Nos vamos al quinto Estamos más cerca Del quinto Del 0-5 Que del 1-4 Ahí está Xavi Alonso Sigue Chavito Pedro Pedro con Alonso Alonso con Iniesta Ahora está más atento Ahí Tiago Silva Piqué Despeja para Ramos Jordi Alba Controlando España Ahora es cuando juega Tranquilo España Ahora Iniesta Iniesta para Silva Silva que la mete por abajo Va a llegar Julio César Y cumple el minuto 72 De juego 0-4 Para España Ni más ni menos Sandro Sandro con Ronaldinho Xavi para Iniesta Bueno 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 Es que lo de Iniesta Es demasiado Está Navas Haciendo daño De nuevo Por esa banda derecha Ahora Navas que sigue Vamos a ver Que se saca Navas con Pedro Gol 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 Madre mía Pero Gol Lato de nuevo Vamos a quitarlo Y a ver la jugada Porque Primero Ese Esa entrada Que hace Navas Por banda derecha Se va aquí Con la B Se va de Marcelo Y deja Vendido el gol Deja vendido el gol Para Pedro Y marca El hat-trick En este partido Brasil 0 España 5 Vamos Entra Leandro Damião Y se va Hulk Fernandinho Minuto 80 Dominación absoluta De España Ahí está Adriano Adriano con Leandro Damião Sigue Leandro Damião Para Ronaldinho Malón para Adriano Adriano que la pone Vamos a ver si marcan El de la vergüenza Por lo menos Ahí está Iniesta Iniesta para Chavito Hernández Desmarque De Pedro No pudo ser ahora Cuidado que marcamos Un sexto O que hacemos Cuidado cuidado Leandro Damião Muy floja También la Paró un poco Piqué Por lo que Hizo que Casillas La cogiera muy fácil Ahí está Silva Con Iniesta Iniesta que está viendo El desmarque de Pedro La toca ahí Brasil No llega bien el pase La coge Leandro Damião Ahora la tiene Neymar Minuto 90 Pueden marcar un gol El gol de la De la honra Como se dice Ahí está Leandro Damião Que des... Ya es que me quedo sin palabras Ahí está Casillas Para Silva Y se acaba el partido Seríamos campeones Con este pronóstico 0-5 Para España Como Brasil De local 59% De posesión Para España Mejor jugador Estaba claro Que Pedro Por ese hat-trick Pero es que Nava Se hizo un partidazo Impresionante también Dando casi Todas las asistencias Pues nada más Seríamos campeones De la Copa Confederaciones En esta final Tan buena De Brasil-España Así que Vosotros diréis Podéis poner comentarios Like Suscribíos Lo que queráis Compartirlo Y nada más Hasta luego